Ya yo estoy al lado de afuera del tranvía, el tranvía está esperando para cerrar las puertas y el tipo me dice, cuando te vean la calle te voy a... Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal una vez más, para aquellos que no me conozcan mi nombre es Riman y estás viendo la última y nos vamos, nuevo segmento de este canal, tu canal, Riman Sinapsis. Bueno, no me acuerdo ya que el número del episodio es, yo veo que la gente que hace podcast le pone que si episodio tal, episodio cual, y yo bueno, como para seguir la vaina, lo hago lo mismo, pero no sé si es que tan necesario debo hacer, no entiendo la razón, porque yo no creo que la gente vaya a buscar el episodio y que... voy a buscar el episodio 143 de Riman Sinapsis, no, la gente busca con palabras claves normalmente, y es por eso que después de que culmino el episodio, pues pienso en el título y lo pongo, cosa que por el contrario cuando yo tengo un tema del que voy a hablar, ya pienso primero el título, eso son cosas cosas que YouTube me ha enseñado y que bueno, que quería compartir con ustedes. Hoy, bueno, como de costumbre, me levanté tempranito, debo confesar que últimamente he tomado pastillas para dormir y me ha costado dormir. No sé por qué, si es el cambio de horario, cuáles son las preocupaciones, porque preocupaciones no hay. Aunque debo reconocer que a veces me pongo a leer noticias, fíjense ustedes, hoy por ejemplo, en Valencia, en España, hubo una vaguada como la de Vargas, a diferencia de que bueno, que no es el barro que viene de las montañas y tal, sino que es por exceso de lluvia en un periodo de tiempo muy corto. Fue un fenómeno conocido como DANA, si mal no recuerdo, donde ya han perdido la vida decenas de personas, ha sido todo una tragedia, de verdad que desde aquí un abrazo a toda la gente de Valencia, a la comunidad valenciana que nos ve, que ve el canal. Si es así, déjame un comentario por acá y desde acá yo lo que te mando es un fuerte abrazo. Bueno, espero que salgan de esta situación lo antes posible y bueno, yo debo reconocer que también me tenía muy nervioso el Balón de Oro, que no podía dormir, como es que a Vinicius le van a dar el Balón de Oro, no lo van a dar, como no va a ir, no lo va a mentir. Chamo, la gente se sufre por esas tonterías, ¿no? Fíjense ustedes, yo lo que pienso es que el fútbol es un juego colectivo, así de sencillo y medir la cualidad individual de una persona, pues no debes usar los títulos que tengas a nivel colectivo, ¿no? Yo creo que si vas a ver quién es el mejor jugador, tú mides el aporte que tuvo a nivel futbolístico, el aporte que tuvo en victorias y tal, pero es como decir que a nivel de selección Haaland es un don nadie porque Noruega lo ha hecho pésimo, ¿no? O sea, que ha sido en capas mundiales y ni peorocopas y tal últimamente, ¿sabes? El papel de Noruega ha sido casi que nulo. Pues no, pues Haaland está seguramente en el top 5 de delanteros mejores del mundo o top 10, yo que sé. Entonces, ahí veo como una incongruencia a la hora en el baremos, cuando vas a medir las cualidades de un jugador de fútbol en un deporte que es colectivo. Y ahí caemos siempre en el eterno debate de quién es mejor, quién fue el mejor jugador de fútbol de la historia. Entonces se ponen a decir, yo personalmente considero que es Maradona, ahora explico por qué. No, que fue Messi, porque Messi sí tiene un mundial más Copa América, más no sé qué, más todos los títulos de Europa, mientras que Maradona no. Entonces, no midas el talento individual basándote en logros colectivos. Eso es lo que quería decir. Así, espero que me explique ahora mejor. Porque si es por eso le das el título de mejor jugador de ese año, simplemente siempre al que haya marcado más goles o al que haya dado más pases, dé el equipo que más ganó o que fue más laureado esa temporada y ya está. Creo que sería la forma más fácil de donde nadie pelearía. Pero, ¿cómo vas a dejar por fuera a alguien talentoso? Entonces, le dieron el Balón de Oro a un español después de 64 años. Y fíjense cómo es la prensa española. Que los tipos ven esta peli alegres, contentos, porque, wow, segundo español de la historia en recibir este prestigioso premio de Balón de Oro, otorgado por la France Football, por estos periodistas que son elegidos. Uno, creo que es un periodista por país, son 100 periodistas en total. Y eligen con ciertos criterios previamente establecidos para ellos cuál es el mejor jugador. Entonces, claro, ahí también hay un poquito de sesgo. Y cada uno tira para su lado. Por supuesto, en Brasil ganó Vinicius. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente cae en la necedad de decir que a Messi le regalaron el Balón de Oro el año pasado. Yo creo que a Messi no le regalaron nada el año pasado. Hay que recordar que el año pasado se medía como tu desempeño en el Mundial de Fútbol, el último Mundial de Qatar. Y Messi hizo una actuación espectacular con su selección en ese Mundial. Y el Mundial, duela a quien le duela, es la competición futbolística. Es más, es la competición de todos los deportes que te dé la gana, porque ni siquiera una Olimpiada mueve tanta gente, en el mundo entero que reúne a más aficionados y que es capaz de paralizar un país. Yo te aseguro que en la final de la Copa del Mundo pasada, o sea, el mundo se paró. Tú ibas a robar un banco y nadie se enteraba. O sea, se enteraban como al día siguiente. Porque la gente estaba toda pendiente de la final de fútbol. Entonces, si encima esta persona mete gol, conduce el equipo a la final, hace que la gane, destaca como destacó Messi a sus tantos años que tiene ya a punto de retirarse, ¿Cómo no le vas a dar el Balón de Oro? ¿Qué importa si Rodri ganó el triplete en Europa con sus clubes? Bueno, ¿qué importa? No, es una hazaña también. Pero no se compara con el Mundial. Nunca. Ese que gane, como lo hizo Messi, en un Mundial, siempre va a ser candidato favorito para ganar ese año el Mundial de Fútbol. Entonces, yo quería hablar de esto también porque yo siempre que me preguntan, yo digo que el mejor jugador de la historia es Maradona. Y normalmente quienes me lo preguntan son personas que si no son venezolanas, tienen algún vínculo con Venezuela. Y bueno, es imposible no recordar el vínculo que tuvo Maradona con el chavismo. Entonces, de por sí ya como que lo descartan al hombre. Y no solamente con el chavismo, sino con el castrismo en Cuba. El tipo tiene que si el Che Guevara tatuado en el brazo, idolatrando a dictadoras alrededor del mundo. A nivel personal, el tipo, bueno, ha abusado de sustancias que no puedo mencionar acá infinita de veces. Entonces, le han hecho pruebas antidoping en plenos Mundiales y ha tenido que dejar la selección con las peores polémicas. O sea, un jugador que en la cancha era un astro, para mí, repito, el mejor de la historia. Pero, por fuera de la cancha, pues, bueno, dejaba mucho que desear. Pero, ahí es cuando viene algo de lo que yo quería hablar. Que es, o sea, cuál es el... En dónde marcas tú esa línea divisoria, ¿no? Para seguir un ídolo, ¿no? O sea, tiene que, a juro, ser un ejemplo a seguir y tal. O te basta con que sea el mejor en la actividad que haces. Yo, para mí, yo, o sea, yo puedo hablar de los dos Maradona. Yo puedo hablar de que Maradona, por fuera, bueno, era un comunista que mejor se callaba la boca y ya está, ¿no? Y que daba mucho que desear. Pero, a nivel futbolístico, yo no puedo negarlo. O sea, no puedo mezclar las dos cosas. Para mí, era el mejor. El tipo siempre un pasito adelante. Y ustedes tienen que ver los partidos. Yo los invito acá, vayan a ver a los partidos de Maradona. Y el tipo era que destacaba. O sea, cómo le metían leña. O sea, patada abajo, duro. Los terrenos de fútbol eran unos patatales, como llaman aquí en España. Eran unos sembradíos de papa. Cuando llovía, se deformaban unos charcos. Así como en Maturín el otro día. Exacto. Nosotros vivimos 20 años de atraso. Y el tipo hacía maravillas. Y te ponía el gol de Vaseline y se llevaba a medio equipo el solo. Entonces, tú pones a jugar a ese Maradona. Lo metes en una cápsula de tiempo y lo traes a jugar hoy. Y probablemente no sea el mejor del mundo. Ni a lo mejor sería de milagro titular. Porque la evolución del fútbol y la evolución de todas las actividades del ser humano son así. Sí, pues, es como decir, el mejor médico o el médico premio Nobel de los años 1800. Bueno, sí, un tipo, pues, un científico muy destacado del siglo XVIII o del siglo XVII. Es mucho peor que uno promedio de tu barrio a día de hoy. No sé si me explico. Porque la evolución de la ciencia o de las artes o del deporte, pues, te lleva a que todos en un conjunto mejoremos. Entonces, dicho esto, Maradona lo que sí consiguió y los otros astros de fútbol a nivel histórico. Cada uno, o sea, cuando tú dices que un jugador es muy bueno es porque se veía que estaba adelantado a su época. Todo esto que estoy diciendo estoy citando casi, textualmente, a un hombre que yo sigo mucho. Se llama Julio Maldonado, que es un comentarista de fútbol y los invito a que lo sigan. Y opino igual que él. Yo creo que yo personalmente separo la vida personal de ese tipo con lo que hacía en el terreno de juego. Y, bueno, con respecto a lo que hacía en Venezuela, es nefasto. Qué chimbo esa gente que se presta a hacer el juego, a la política. Y fíjense que yo no estoy... O sea, yo hablo de cualquiera. Yo sería incapaz de meterme a aplaudir a X presidente en campaña política. No me gustaría que se me vinculara. Perdón, yo tengo claramente mis visiones. Pero no sería capaz yo de abrazar una bandera partidista. Eso sí que no lo haría. Ven, ya me estoy poniendo político otra vez. Qué fastidio, ¿no? Yo les voy a hablar mejor, vamos a pasar páginas, de un evento que me pasó aquí en Tenerife. Les voy a contar aquí en Tenerife algo que me pasó terrible. Para que ustedes vean que no es todo color de rosa, que las cosas feas también pasan. Y que malas personas hay en todos lados del mundo. Y que uno tiene que andar con cuidado, estés donde estés. Entonces, yo tenía como 27 años, tenía como dos años de haber llegado aquí a la isla. Y yo salgo con mi primo a la laguna. La laguna es una zona muy cercana al aeropuerto de los rodeos, acá en la isla de Tenerife. Y nos íbamos de fiesta. Entonces, agarramos el tranvía, subimos hasta la laguna. Y en esa época se usaban los sombreritos de estilo Michael Jackson, ¿no? No muy grande de visera, pero cortito. Y yo tenía mi sombrerito ese día. Que, por cierto, me lo había prestado mi primo. Así fue la cosa. Entonces, salimos y tal. Y, bueno, yo me excedí de copas. ¿Ok? Me excedí, debo ser honesto. Pero la pasamos brutal. O sea, la pasamos genial y tal. Y ya de regreso, cuando nos subimos en el tranvía, yo me acuerdo que... No sé por qué, yo rascado me ponía a hablar con mi primo en inglés. Bailas de borracho. O sea, de impertinente. Y no sé qué. Mi primo, yo creo que ni me entendía. Por mi mal inglés y por qué tampoco habla nada. Entonces, estábamos vacilando. Pues, ese era el ambiente entre los dos. Y estábamos ahí y hablábamos... Ah, y él se puso fastidioso también. Ahora me acuerdo. Según voy contándome, me voy a acordar. Creo que al día siguiente, no me acuerdo si jugaba el Real Madrid-Barcelona. Puede ser. No lo sé. Y porque él se ponía a preguntarle a la gente en el tranvía. ¿Quién crees tú que voy a ir a la mañana? Y tal. Y la gente se aburría. Que borracho. Que fastidioso. No sé, chamón. Déjame en paz. Y le preguntó como tres o cuatro. Y creo que le preguntó a esta gente que es protagonista de esta historia. O a uno de ellos. Mira, pana. Y el tipo se le preguntó. ¿Qué te pasa a ti? Fue normal. ¿Que tienes algún problema conmigo? Algo así. En realidad, mi primo estaba de vacilón. Y no está ofendiendo a nadie. Está haciendo una pregunta. Si no te gusta la pregunta, pues mira, no sé. Déjame en paz. Y ya está. Creo que era más que suficiente responder así. Pero eso fue una llave que abrió una puerta de la que nos llevó a un mundo que nunca olvidaré. Esa noche. El tipo empezó fastidioso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mira? Y mi primo enseguida vio que iba a haber problema. Se voltea hacia mí. Se sienta conmigo otra vez. Y yo no había caído en lo que había pasado. Y me dice, no hablas porque estos chicos están buscando problemas. Y yo me quedo callado. Y en eso el tipo seguía, continuaba ofendiendo. Y yo le decía, tranquilo. ¿Cuál es el problema? Y la gente toda en alerta, ¿no? Alrededor. Y yo callado seguimos así y llega nuestra parada. Nos paramos y vamos a salir. Y ellos se levantan también. Eran como dos o tres chamos acompañados de una chica creo también. Una o dos chicas más. Eran como tres, de tres a cinco personas. No recuerdo bien. Y además que bueno, también tenía mi copa, recuerdo. Cuando estamos saliendo del tranvía, recuerdo que el tipo se quedase parado en la puerta. Ya yo estoy del lado de afuera del tranvía. El tranvía está esperando para cerrar la puerta. Y el tipo me dice, cuando te vean la calle te voy a... No puedo decirlo aquí. Te voy a desvivir. Algo así que me dice. En un tono muy malandrístico, muy chavacano, muy delincuencial. Y yo me quedo así. O sea, yo lo que hice fue voltear. ¿Cómo? Me parece impresionante lo que estaba diciendo el tipo. ¿Cómo viste, hermano? Y se baja. Y el tipo... Y me empuja. Y yo, mira, chema, yo no quiero problemas. Y en eso veo que el otro va a por mi primo y ya empieza a pegarla. Y yo voy como a defenderlo. Y en eso recibo uno por aquí atrás. Y me caigo. Y ya en el suelo, en mis condiciones, me dio fue por... Este es un consejo de vida, de supervivencia que yo les doy a todos mis espectadores. Posición tortuguita. Me puse así, corronchito así. Una... ¿Cómo se? Como un caparazón de una tortuguita. Bueno, recibí patadas, codazos, con los nudillos atrás, o sea, por todos lados, patadas, durísimo. Y mi primo también, en las mismas condiciones. Y de repente, dejo de sentir golpes, hago así y veo que los tipos se van con mi sombrero, by the way. O el sombrero de mi primo. Y yo agarro a mi primo y le digo, wow, cruzamos la calle. Horrorizados, pana, horrorizados. Y me da por revisar si me habían quitado algo, no, solamente el sombrero. Y llamo a la policía. La policía... Llamar a la policía era como... Llamar a... A la patrulla que a ti... No, llamar a los teletubbies. O sea, nada. Nos pusieron a espera. Tres horas. Ya los tipos se habían ido. Ya ni rastros de ellos. Nos preguntaban qué pasó. Les explicaba rápido por teléfono. Mira, pero corran porque los tipos andan por ahí y tal. Colgaban. Volvían a llamar. Nos volvían a poner en espera. O sea, tardamos la llamada como 15 minutos y le dije, mira. Ya no vale de nada esta llamada. Entonces agarré y colgué. Y... Nosotros sentíamos como... Un sentimiento de haber sido abusados. Fue tan oscuro. Al día siguiente... No sé si ustedes han tenido esa sensación de resaca moral. Al día siguiente de una fiesta. Pues esto era multiplicado por mil. Yo tenía un chichón aquí en la frente. Mi primo también. Estábamos así todos como... Como tristes, como abusados. Nos sentíamos sucios, pana. Terrible, terrible. Y como que... ¿Para qué íbamos a ir a poner denuncias si... Si esos tipos desaparecieron... Se fumaron. Resulta que como un mes después... Yo me los encontré... Yo juraría que eran ellos. La verdad que no recuerdo bien porque fue todo... A modo nocturno. Yo con copas arriba... Y tan rápido y tan rápido y que quería borrar ese episodio en mi cabeza que no recuerdo muy bien. Pero yo juraría que los vi a dos de ellos en el gimnasio donde yo estaba apuntado. Y los tipos... Yo juraría que si son ellos porque... Agarraron y cuando me vieron disimularse y se fueron del gimnasio. Y más nunca los vi en ese gimnasio. Entonces... Bueno, quería contarles esa anécdota que me pasó aquí porque de esto se trata este podcast. Yo aquí les voy a contar temas de actualidad y cosas que me han pasado, tanto buenas como malas, aquí en la isla. Hay cosas muy curiosas que me han pasado en Venezuela de las que les quiero hablar también. Pero eso será en un próximo episodio. Si quieres escucharla, no te olvides de suscribirte a este canal. Darle un me gusta. Me ayuda muchísimo. Y guárdalo. Guárdalo. Si no lo pudiste ver bien, si lo quieres escuchar con más calma después, guárdalo. Compartaselo con un amigo y todas esas cositas. Será... Hasta la próxima. Bye, bye.